Hola Pisis, te traigo tu lectura. La lectura general para el mes de octubre. Pisis, antes que nada te quiero pedir disculpas por la lectura del mes de septiembre, que si no la viste te recomiendo que la veas. Disculpas es más que nada porque no se ve bien el video. Estuve teniendo un problemita de enfoque con la cámara, pero bueno, lo importante es que puedas escucharlo bien. Y bueno, espero que puedas ver el mensaje. Ten en cuenta que hago lectura de tarot astrológica, así que miro la carta de un ascendente Pisis. Mira tu ascendente también. Y mientras mezclo, que me gusta hacerlo para tener más veracidad. Wow, bueno, ya estamos. Energía de mujer Pisis ahí, a full. No, te quería comentar que me hice una aplicación para recibir donaciones económicas, que se llama Cafecito, que la voy a dejar acá abajo en la descripción. Para que puedas mandarme una colaboración. De paso, si me va bien y todo, si monetizo el canal y empiezo a cobrar por esto, para mejorar con las herramientas. Obviamente, todavía no tengo el canal monetizado, pero la idea sería empezar a sacar algo, ¿no? Hace ocho años, más o menos, nueve, que estudio el tarot y hasta ahora todo ha sido de onda. Sigue siendo de onda, así que suscríbete y si tenés amigos que les gusta el tarot, compartí, que me va a venir súper bien. Esta reina de copas es una mujer ya, digamos, representa muchas veces a la mujer Pisis, ¿no? También puede ser una mujer cáncer o una mujer, por ejemplo, de escorpio. Pero bueno, es una mujer que ya ha madurado emocionalmente. Es una mujer que ya tiene, digamos, más allá de sentir y de amar, también ya tiene la madurez suficiente como para no desbordarse emocionalmente. Y bueno, viniendo... Voy a volver a cortar. Viniendo de nuevo a esta lectura del mes pasado, que justo me quedó fuera de foco todo el video, tengo una pisciana muy fiel que mira mis lecturas y me comentó que estaba teniendo un problema de la vista. Así que, atención al tema de poder ver bien las cuestiones por las cuales uno está atravesando. Me parece que justamente esta reina de copas tiene que ver con eso, con ver con claridad y hacerse cargo de las emociones y protegerlas también. Cuidado con los desbordes emocionales, Pisis. Me parece que también lo que estaba pasando es que, oh casualidad, si sos ascendente Pisis, estuvo dando vueltas... Está Neptuno ahí, que Neptuno es el planeta de la bomba de humo, ¿no? También es el regente de muchos piscianos. Así que tiene que ver con esto, ¿no? Pisis muchas veces siente y no puede ver con objetividad la cuestión. Bueno, entonces me parece que esta reina de copas tiene que ver con esa madurez emocional. También es muy, digamos, tiene que ver con la energía maternal. Así que, si sos mujer Pisis, atención con los desbordes emocionales. Porque puede pasar que haya cosas que no estás viendo con mucha claridad, realmente, literal. Mirá la lectura de septiembre porque no la vas a poder creer. Así que, bueno, esta mujer Pisis que me comentaba que tenía problemas de la vista, este video estaba fuera de foco, no era que estabas viendo mal voz. Pero bueno, sucede. Puede pasar. Así que, paciencia, que soy bastante nueva en esto. Bueno, Pisis, esto que te decía de la objetividad, ¿no? Me parece que la objetividad este mes es muy importante enfocarla dentro de lo que es ambiente laboral. Atención con las peleas, con las disputas, porque Mercurio va a estar retrogradando, que Mercurio es el planeta de la comunicación. Va a retrogradar en Libra, si sos, si sos, que si te gusta la astrología ya lo sabrás, obviamente. Pero bueno, Libra, en este caso, cae en tu casa 8, que es tu modo de relacionarte íntimamente, de cómo vos, por ejemplo, compartís tus bienes personales. Inclusive, es más de recibir bienes personales de otras personas, ¿sí? Es un mes para enfocarse en el trabajo, como te digo, sobre todo si tenés proyectos más bien artesanales, cosas que hacés vos con las manos, digamos. Atención, porque si estás casado o casada puede haber algunas pequeñas disputas. Va a estar Marte en tu casa 8, que esto puede traer mucha energía sexual, ganas de profundizar las relaciones, pero también puede haber algunas peleas. Y Mercurio va a estar ahí. Así que es un mes para fijarte si estás casado o casada, sobre todo, o formaste matrimonio o algo que tenga que ver con esa energía de compromiso intenso. Va a haber que renegociar y rever un montón de cosas en base a eso. Bueno, empezamos. Con lo que es trabajo, si sos hombre, pisis, también se ve esta energía de objetividad. Me parece que es un mes también para buscar consejos. Ahí puede aparecer una mujer que vibra con energía de aire, que puede ser una mujer Géminis, Libra o Acuario, que en este caso, digamos, pueda poner algunos paños fríos a estas emociones intensas que a veces los pisinos sienten. Sobre todo si sos hombre, me parece que esta mujer te puede, no sé si bajar a tierra, pero me parece que te puede dar nuevas ideas. Inclusive, ojo, si estás trabajando bajo relación de dependencia, porque puede haber una mujer muy fría, muy estricta, que pueda hasta querer romper una relación. Me parece, pisis, que a veces, si vos estás mal emocionalmente, también te puede perjudicar a nivel trabajo. Así que me parece que es un mes en el cual hay que ser maduro, sobre todo si sos hombre, ser maduro. Por más que tengas una catarata, un mar de emociones adentro tuyo, ser más objetivo, protegerlo y ser mucho más maduro y pensar dos veces antes de hablar o de herir a la otra persona. Inclusive, igual acá se ve una mujer medio hiriendo a alguien, ¿no? Pero en ambiente laboral. Entonces, me parece que es un mes para pensar dos veces antes de hablar, sobre todo si trabajás en ambiente de finanza o nada que ver con lo que es arte. Atención con eso porque puede haber algunas peleas, algunas discusiones fuertes, muy fuertes. No se ve una gran recompensa económica. Atención a fines de octubre que esto puede afectar, ¿no? Y si estás trabajando en una empresa familiar, también se ve esta energía de dos personas maduras o de emprender con alguien de tu mismo nivel. Tal vez buscar un socio o una socia que te pueda aportar nuevas ideas creativas. Pero ideas, sobre todo idealismo, ¿no? Se ve como buscar a alguien que tenga que ver con tus mismas ideas, con tus mismos pensamientos. Pero bueno, también está bueno el tema del conjunto, que si vos sos muy sensible, muy emocional, equilibrarlo con la objetividad. Pero bueno, se ve muy fuerte esta energía de esta mujer de signo de aire que está dando vueltas por ahí, tirando nuevas ideas. Atención con todo eso. No sé si es un mes para iniciar cosas. No se ve. Lo que sí se ven muchas reinas, energía de mujer que sabe, ¿no? Tal vez tenías una relación un poco oculta, inclusive. O hay una mujer que está esperando que le hables y esto se estancó. Hay un enjuiciamiento, hay hasta un alejamiento. Me parece que puede haber también un poco de distancia. Inclusive también de irse, de viaje. Bueno, hay algunos piscianos que... Bueno, esa sí, a Pisces lo rige Neptuno y Júpiter. Neptuno es más poético, más evasivo, más nebuloso. Y Júpiter es más expansivo, más positivo, más materialista, más de viajar. Hay que ver qué tipo de pisciano o de pisciana sos. Sobre todo ascendente. Pero me parece que acá hay ganas de moverse, hay ganas de salir. Porque se ve un poquito de presión mental. Si sos mujer Pisces, mucho tiempo guardada, no te estuvo gustando esto. Acá tal vez hasta recibas o pienses mucho en una comunicación que recibiste sobre una traición. Y decir, ¿cómo puede ser que no hayas estado viendo esto, no? Tanto tiempo estuve ciega. O sea, realmente hay un poco de ceguera, ¿no? Literal. Mirá la lectura de septiembre porque no la vas a poder creer. Me parece que Pisces, sobre todo si sos mujer, te enterás a través de una red social sobre algo que te deja pensando todo el mes. Inclusive, ¿viste? Una traición. Una traición. Si sos hombre Pisces, esta mujer ya sabe lo que hiciste también. Ojo. Ojo con esto, Piscianos. Yo me enteré de algo de un Pisciano. Y no lo dije y no lo sabemos. No dije nada, pero fue fuerte lo que me enteré de esta persona. Bueno, esas cuestiones, ¿no? Atención porque por ahí puede haber secretos ocultos que salgan a la luz. Inclusive también hay una necesidad de retirarse un poco del mundo, de las rutinas diarias, para sanar estas traiciones que hubo también en el pasado. Atención porque de todas maneras también, si por ejemplo tuviste un engaño o algo así con tu pareja, con un socio o la persona con la que te relacionas directo, ¿no? Íntimamente, en profundidad. Puede que haya una charla sobre algo, una reflexión. Un volver a charlar sobre el lazo que se tiene, ¿me entendés? Y ojo, si sos mujer Pisces, porque me parece que cuando vos te pones objetiva vas a empezar a ver las cosas de otra manera. Y, no sé, veo una mujer Pisces un poco cansada, inclusive también una mujer que por ahí tiene ganas de cortar con algo. También el corte se ve en el trabajo, así que atención porque hay muchas ganas de cortar con lo que hace daño realmente. Tal vez, Pisces, estuviste gestando mucho un proyecto que ahora sale a la luz, pero no de la mejor manera. Cuidado con Mercurio Retrogrado porque va a retrograr hasta el fin de octubre, así que esto te puede repercutir. También puede haber charlas que sean, digamos, dudosas, que generen un poco de incertidumbre y desconfianza. Así que atención con cómo uno se comunica. Es un mes para rever el modo de comunicarse en todos los aspectos. Y, bueno, también hay una expansión en Acuario. Júpiter está, que puede ser corregente inclusive, ¿no? Que está en la Casa 12, que puede ser que ya se estén ampliando de un modo súper grande esta necesidad de terminar con lo que hace mal, terminar con el pasado, huir del pasado. Se ve en la salud tener que huir, inclusive hasta un poco de depresión y desconfianza. Entonces me parece que si te estás relacionando con gente que no te hace bien o te enteraste de algo que hizo alguna persona y no te gustó, me parece que esto te puede afectar mentalmente este mes. Y inclusive también te puede repercutir en el trabajo. Entonces, atención, porque sí, a veces, viste, pasa que uno está medio desbordado emocionalmente y le repercute en todos los ámbitos. Me parece que también hay mucho pesimismo, mucha negatividad, ¿no? Es como decir, bueno, me fui de tal lugar y no encontré nada y sigo ahí dando vueltas, medio vagabundeando, pero oscuro, ¿no? También es un mes para planificar cómo cruzar este puente de las emociones. Fijate que es una persona que está al lado del río. Son dos personas al lado del río, así que si tenés un río, una laguna, todo lo que sea agua cerca, te puede ayudar a reflexionar desde un modo más positivo. Y atención, porque me parece que es más lo que vos desconfías que lo que realmente es. Atención con cómo uno ve las cosas y cómo las siente, porque esto puede afectar negativamente. Veo un mes terminándolo medio heavy, Piscis, ¿eh? Medio heavy. En las amistades, por ejemplo, ¿no? Me parece que esto puede ir un poco mejor. Como contaba en los meses anteriores, Piscis muchas veces se refugia mucho en el trabajo y no sale, sobre todo lo que es arte y demás, que cuesta salir, ¿no? El arte demanda el doble de tiempo de lo que la gente piensa. Lo mismo yo para hacer estos videos tardé muchísimo, las ediciones, problemas, ¿no? Es como que, bueno, todo lo que sea amistad parece ser como que hubo un... Inclusive parece ser como que hubo gente que te ha castigado, ¿no? Es como que has recibido un castigo o una cancelación, como que mucha gente te dio vuelta la espalda, inclusive estás sanando esto este mes. Pero también hay necesidad de volver con esas amistades, reconciliarse, volver a salir, hacer treguas. No es un mes para sentir a fondo. Ojo con los llantos, con el exceso de llantos, porque esto... Hay que empezar a salir de ahí, ¿eh? Y me parece que si estabas muy estancado o estancada, lo interesante de esto es que ahora de a poco el país se empieza a abrir, empiezan a salir, se empiezan a abrir más los bares. Por ejemplo, hay gente que quedó sin trabajo, entonces, bueno... O gente que estaba cansada de trabajar encerrada en la casa. Se empieza a abrir todo esto y puede generar hasta que te vuelvas a acercar con viejos amigos o viejas amigas que hacían un montón que no veías y que hayas que volver a negociar o volver a reconciliar. Pisces, si estás en pareja, se ve una energía de una persona muy dogmática. Se ve energía de un emperador, que es un hombre serio y hasta rozando los machirulis. Si sos hombre de Pisces, atención con cómo juzgás a tu pareja. Atención porque el juicio es juzgar puntualmente, ¿no? Si sos hombre de Pisces, se ve como este materialismo, como esta frialdad, ¿no? Y también se ve como yendo a buscar a esa persona que tanto te interesa, a la persona de tu interés. Así que me parece que si sos hombre Pisces es un mes para empoderarte. Ojo, no te zarpes de empoderamiento porque está un poco mal visto, ¿viste? Que los hombres ya... Ojo con eso, con el machismo. Ojo con zarparse. Porque puede traer problemas. Puede ser que te hayan juzgado, inclusive mal, por tu ideología, por tu modo de tratar a las personas. Atención porque también es un mes para terminar sanándolo. Si hay que hacer terapia, hay que hacer terapia. No todo es encierro. A veces hay que buscar consejos. Como te digo, puede que te enteres de algo o que alguien se entere de algo de vos y sea juzgado o sea juzgada. Y bueno, un momento de sanar. Recomiendo hacer terapia. También puede haber Pisceanos que se refugien mucho en la espiritualidad y demás para sanar las relaciones. Y bueno, si estás en pareja, también, ¿no? Estas discusiones, ver si... Inclusive hay ganas de formalizar. Tal vez... No sé. Pisces hasta tiene ganas de casarse, ¿no? Porque el Papa también es como una reunión. Fíjate cómo están estas dos personas resurgiendo de las cenizas. Hay un hombre que activa con fuego y pasión. Ya zarpado, hombre, fue de pasión. Y bueno, yéndose a lo espiritual. Es como si fuese una persona materialista y espiritual a la vez. Si sos mujer, hay un hombre acá, ¿viste? Muy estricto. No sé si es lo que más te sirve. Me parece que inclusive este hombre te puede haber juzgado. Porque mirá cómo está este cinco de copas luego del emperador, ¿no? O por ahí vos te estás arrepintiendo de algo que hiciste en el pasado. Por ahí no trataste muy bien a esta mujer. Viste, y bueno... Lamentos... Atención. Atención. Acá hay varias reinas. Si sos hombre, puede haber mujeres vibrando con... Mirá. Termina con la reina de Odo. ¿No? Si sos hombre... Pisces, puede haber mujeres... De todos los signos. O sea, es como que hay muchas mujeres. Puede haber mujeres de Libra, de Géminis o de Acuario. Y también puede ser que a fines de octubre desconfíes mucho y vayas a buscar mujeres más serias, más sanas y mejor posicionadas económicamente. Veo un pisiano un poco interesado también en las cuestiones materiales. Entonces, atención con eso, porque uno ya a cierta edad, supongamos, ya busca gente de su mismo nivel. Y me parece que esto es más de amor propio que de... ¿No? Pero, si no estás con alguien de tu nivel, no es cuestión de juzgarla, sino que es cuestión de cómo... ¿Por qué vos estás ahí, digamos, no? Más la introspección. Es como que hubo algo ahí, como... Unas ganas de formalizarse viera, pero me parece que buscando gente del mismo target o nivel social, con el mismo nivel de estudio, ¿me entendés? O con el mismo nivel de gustos. Y se ve, a fines de octubre, termina la lectura con una mujer que también vibra como tierra. Entonces, puede ser que una mujer te tire alguna charla o algo y después ya se materialice también este deseo. La mujer esta que aparece a fines de octubre también puede ser de Tauro, de Capricornio, por ejemplo, o de Virgo. Así que atención con las mujeres de aire o de tierra. Y si sos mujer, Pisces, también puede ser que recibas consejos o, no sé, o por ahí estás vibrando vos a nivel ideológico, digamos. Atención, Pisces, porque tal vez puede haber pasado que no hayas visto con claridad muchas cosas realmente, de modo literal. Sobre todo si sos mujer. Sobre este hombre, sobre las verdaderas intenciones de este hombre. Y me parece que es un mes para trabajar las relaciones. Si estás en pareja, sobre todo, charlar desde un modo más sano, más saludable. Hasta vas a necesitar un mediador. El sacerdote es un consejero, puede ser, no sé, terapia de pareja, esas cuestiones, ¿no? Voy a ir mezclando Lenormand para ver qué mensaje trae para octubre para Pisces. Y atención con el tema de la casa. También es un excelente mes para restaurar todo lo que es casa. Mirá, sobre todo si estás en pareja, ¿no? Un pequeño viaje, vueltas. La mujer, Pisces, si tiene dinero, se siente bien, se siente cómoda. A ver, Pisces, si estás con alguien que no te valora, también es esto, ¿no? Decir, bueno, me valoro a mí misma. No es necesario compartir mi energía con cualquiera. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Con qué necesidad? Si yo tengo todo. ¿Alguien de mi nivel? ¿Cómo que se ve eso? Buscando a alguien de mi nivel. El mismo target social. Y, bueno, también alejarse de lo que hace daño. Me parece que es un mes para, si tenés arreglos que hacer en tu casa, poner la casa al orden, al día. Yo creo que tener bien la casa, las cuatro paredes, cuidar tu cuerpo, por ejemplo, eso te va a levantar la autoestima de una manera impresionante. Y si sos hombre, puede que te vaya a visitar, si estás solo, por ejemplo, o que te vaya a visitar esta mujer de tierra, que realmente le intereses, ¿no? Vibrando como una mujer sólida. Una mujer sólida con muchos proyectos económicos. Esa cuestión, Pisces. Y, bueno, te voy a ir mostrando esto que es la parte del final. Como te decía, puede haber discusiones y hasta una charla intensa que te haga dar cuenta de una realidad. De una verdad, de algo que no estuviste viendo. También puede ser que si vos te portaste mal con alguien, que tengas que pedir disculpas sinceras y hasta que esta persona no te crea, inclusive, ¿no? Puede ser que haya un pisciano masculino que haya evolucionado desde un modo más material a más espiritual y que se desconfíe sobre esto. Puede ser que haya habido un cambio. Inclusive, bueno, si estás solo, sola, también como una especie de restauración. Pero me parece que si estás en pareja, hay muchas ganas de comprometerse. Inclusive hasta del matrimonio también. Pero es medio como que la otra persona desconfía, inclusive. Así que atención, porque la desconfianza te va a afectar también a la salud. Tratemos de evitarlo, de hablar con claridad. Y si la otra persona no está muy receptiva a la charla, paciencia, porque Mercurio va a estar retrogradando. Así que todos nos vamos a estar replanteando un montonazo de cosas durante todo octubre. Y Mercurio, a vos te cae en esta casa 8, que es la casa de cómo vos compartís tus bienes. Por ahí sos de los piscianos materialistas. Y bueno, decís, bueno, comparto con vos, pero, viste, necesito que me seas fiel. Esas cuestiones también, es como necesidad de, no se ve acá gente volando por los aires, sino que al contrario, gente queriendo arraigarse, comprometerse, buscar algo serio, relaciones sanas. Inclusive, si estuviste pasando por cuestiones medias tóxicas, es cuestión de fijarse uno con quien está también. No tanto culpar al otro, sino, ¿qué hago yo? Porque este Neptuno en tu casa 1 te va a estar confundiendo sobre tu vibración, sobre tu autoestima, sobre cómo te valorás, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué consejo trae Lenormand. Recordá mirar tu ascendente, tu luna, suscribirte, que me sirve muchísimo. Ojo, ojo con esto de la seguridad personal que se vea afectada desde un modo negativo, ¿no? Porque se ve como, quiero seguridad, pero no la logro, o me falta plata, ¿no? Bueno, acá vas a tener que rever muchísimas cosas, y ya te digo, si tenés problemas en el amor, buscar consejos, buscar consejeros, hacer terapia. Si te gusta la psicología, te recomiendo terapia cognitiva conductual, que no es mirando tanto al pasado, sino que es mirando más al presente. Si no, bueno, canalizar haciendo arte, gimnasia, hay diferentes maneras. No todo es de una sola forma. Mirá, otra vez. Para mí, dices, esperemos que no, pero yo creo que vas a recibir un mensaje de alguien que te dice, mirá, tal persona está haciendo doble vida, o la otra persona se entera, hay como una especie de, o hay una traición, ¿me entendés? Atención, los que trabajan en relación de dependencia, porque puede pasar algo también en el trabajo, puede haber secretos ocultos, puede haber mensajes, y es un muy buen mes para los pisianos que son artistas para escribir, para escribir en el diario íntimo. Un ejercicio es, por ejemplo, escribir los sueños, y después, a la semana siguiente, volver a verlos. Como que esto hace rever un montón de cosas, hasta lo que es el mismo subconsciente. Me parece que es un mes ya para algunas comunicaciones, ¿viste? Fijarte cómo te comunicas, algunos secretos que pueden salir a la luz, o hubo secretos y de repente los viste y dices, ah, se terminó el secreto, listo. Bueno, esto es lo que hay, ¿sí? Bueno, ojo con los secretos. Y, esta torre también puede pasar que si venías muy guardado, muy guardada, eh, ojo, hay chusmeríos sobre un hombre acá. Si sos hombre de Pisces, atención, porque hay gente que, bueno, chusmeríos. Eh, y, ¿qué te iba a decir? Esto, ¿no? De... También puede pasarte que vuelvas a salir a trabajar a la calle, ¿no? Porque se ve esta torre como los secretos, como estar guardado, como decir, bueno, muchos mensajes encubiertos, ¿viste? Como, Pisces tiene eso de evasivo, de hacer, de atacar como un tiburón, digamos, ¿no? Merodear, merodear, merodear en secreto, por ahí te interesa a alguien y nunca se lo dijiste, ¿me entendés? Es como estar observando, 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 bueno, se termina esto. Y, me parece un excelente mes para el tema económico. Eh, puede haber un cambio a nivel laboral que termina siendo para bien. Es un mes para cerrar las puertas de los secretos. Me parece que puede haber secretos que salen a la luz, que te hagan, obligadamente, tener que ser más fluido, más fluida, eh, atención, también, cuidado, porque si te enterás de alguien, no caigas, eh, los Pisces, eh, los peces, también puede ser todo lo que tenga que ver con agua. Atención, ojo, no te excedas, porque también sale un poco de depresión en la salud, así que no te excedas con la bebida, no te excedas, todo lo que es agua, cuidado. Porque por ahí te enterás de algo que te bajonea y terminás cayendo en algún vicio, que esa es la parte oscura de Pisces, dicen que, bueno, los Pisces, sobre todo, espectados por Neptuno, tienen esta cuestión de que cuando la realidad no les gusta, se evaden, se esconden abajo de los corales y caen en algunos vicios, así que atención con eso, cuidado con eso. Como consejo también, eh, si hay secretos, es cuestión de charlarlo, puede ser que no te sientas comprendido ni comprendida, pero me parece que ya es momento de fluir. Y, eh, si venías medio corto de plata y demás, es un mes que puede ser que también, eh, tengas que ver un poco de, que recibas un poco de este reconocimiento, ¿sí? Así que, bueno, Pisces, es bastante concisa la lectura, atención con este dolor que hay que trabajar. Recomiendo hacer terapia de todo tipo, de cualquier tipo, porque me parece que es un mes en el que sí vas a estar preocupado por algo, pero bueno, también desconfiá de esto. Eh, tratá de ser positivo, porque por más que no seas comprendido en un momento, es posible que después sí lo seas, así que espero que te haya gustado, Pisces, y bueno, nos vemos en la próxima, te mando un abrazo enorme, Pisces.